¿Puedo saludarles, por favor? Buenos días, compañeros y personal administrativo presencia. Es un gusto de darles la bienvenida a esta conferencia magistral, El Dinero como Mercancía, la cual será impartida por Marco Turra Faoro. Este evento ha sido organizado por nosotros los compañeros del segundo semestre de la licenciatura en Economía. De antemano, les agradecemos su presencia, esperando su respeto y participación. A continuación, la compañera Analia dará la bienvenida al presidio. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en este evento. La maestra en Administración, Laura Patricia Ceballos Giles, directora de nuestra facultad. Licenciado en Informática, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, secretario académico. Licenciado en Administración, Rosa María Cadena Gutiérrez, jefa de carrera de Administración y Economía. Y, por último, a Marco Turra Faoro, ponente de la conferencia El Dinero como Mercancía. Marco Turra Faoro, luchador de la oscura, defensor de las culturas y antonetiana. Nacido y crecido en Feltre, en territorio italiano, el 7 de marzo de 1972. De una familia de origen campesina y montañera, las Dolomitas de Lunesas, al norte de Venecia. Con dos grandes pasiones, viajar y organizar. Pasiones que lo llevan a vivir, trabajar y estudiar en Londres, Grecia, España, Egipto, Francia, Toscana, México, Suecia, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Estonia y Cuba. Aprendiendo así el inglés, francés, español, portugués y un poquito de sueco y griego. Y adquiriendo conocimiento propio de las personas, historias y lugares. Otras verdades comprobadas con la versión oficial del 11 de septiembre en Nueva York, que han sido de detonante por la fundación de su visión del mundo. Turismo como estilo de vida. El primero de diciembre del 2001. Al trabajo de acompañante y guía de turistas, durante los veranos en Toscana, desde 2004, al ser maravilloso inviamos en Chiapas. Apoyando y promoviendo el renacimiento del arte maya. A través de la pintura del Celtsal Antum Coctum, fundador del colectivo Taller Galería Gráfica Maya. En San Cristóbal de las Casas, del cual es miembro organizador. En 2010, después de 14 años de vida universitaria, en la asociación Erasmus Student Network, Siena. Organizado y participado a eventos y actividades a nivel local, nacional e internacional. Se gradúa en lenguas y literaturas hispanoamericanas, tesis con chulén, la espiritualidad de la femaya de Chiapas. Y se muda a vivir permanentemente en México, donde en 2011, empieza a desarrollar su gran proyecto de dinero autoproducido. Que ella había expresado con el turno en 2006. Y recientemente de una propia religión, Antonesiana, por su querida abuelita. Para reducir el injusto valor que damos al Dios dinero. Actualmente, apoya la idea de liberación de los pueblos, con dinero del pueblo, sin intereses. Artesanía textil en el estado de Oaxaca. Y es padre de un niño nacido en México de 16 meses. De mamá mexicana. A continuación, le damos la palabra a la directora, maestra Laura Patricia Ceballos Chile. Muchas gracias. Muy buenos días, tienen todos ustedes. Y además quiero comentar, es que bueno, están reinaugurando, ustedes están reinaugurando el auditorio de la Facultad de Cantaduría. Y también, como pueden ver, bebemos una paleta de cartas, sobre todo que tenemos unas cortinas. Así que son los primeros que están inaugurando este auditorio y me da muchísimo gusto. Saludo con mucho gusto a los docentes, estudiantes y personal que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero comentarles que una de las experiencias más significantes de la vida universitaria es vivir y relacionarse con otras personas. Y al día de hoy, contamos con la presencia de un invitado muy especial. Quiero dar la bienvenida a Marco Arturo Rafaoro, quien ha sido invitado por los estudiantes de la Licenciatura en Economía para dar su conferencia titulada El Dinero como Mercancía. Nuestro papel como docentes es darle a nuestros estudiantes las herramientas de análisis y en particular en la Licenciatura de Economía. Tenemos la misión de formar economistas con un conocimiento amplio y plural de la cultura económica y de las realidades socioeconómicas nacionales e internacionales, capaces de formular alternativas de solución a la problemática de diversos agentes que conforman la sociedad que sustenta la educación pública. Es necesario retomar el crecimiento económico que se ha perdido y fortalecer el marco institucional para que la economía pueda volver a crecer. La estabilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica no son suficientes. Es necesario que el gobierno efectivamente se dedique a hacer lo que le corresponde, porque al final de cuentas el reto que tiene México es crecer para aumentar el bienestar de su población. Yo creo que ustedes jóvenes, universitarios, futuros economistas, tienen un gran reto en su profesión. Y hay cosas que aún no han funcionado muy bien. Por un lado, tenemos una batalla constante para lograr la tan alta ansiedad de estabilidad de precios, la apertura de la economía. Pero por otra parte, tenemos problemas que aún no han sido resueltos y que parece que no hay intención seria de resolverlos. Como por ejemplo, problemas de regulación, de corrupción, un marco institucional ineficiente. Esto hace que nuestra economía simplemente no esté funcionando bien. Y el reto es, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para que México sea un país más libre, más próspero, más justo y más equitativo? Es un tema fascinante. Y el día de hoy tendrán la oportunidad de poder intercambiar opiniones con nuestros clientes. Marco Turra, nuestra comunidad de la Facultad de Contaduría, Administración Informática y Economía, le da la más cordial bienvenida. Sabemos lo importante que es contar con estos espacios, que nos ayudan a conocer y responder esas preguntas, y a conocer un poco más de nuestra realidad. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Enseguida mi compañero, Andrés Barona, nos dará un pronunciamiento respecto a la situación actual. Muy buenos días compañeros. Vamos a dar la bienvenida al compañero Marco, porque fue fascinante la vez que nos invitaron a conocerlo. Básicamente eso fuimos a la misma exposición que va a llevar a cabo hoy, dinero como mercancía. Y él trae varias promociones, por ahí él también está dándolo de Iván Illich, uno de los clásicos de la resistencia civil. Por ahí anda la Secretaría de Difusión regalando libros de Iván Illich, que están interesados. Y él está en la ayudantía de Latenango. Por si quieren ir, de un horario de 6 a 8 de la noche, los días martes. Bueno. Como parte complementaria de este evento, llevaremos a cabo el siguiente pronunciamiento elaborado por el Grupo de Economía. Los alumnos de la licenciatura de Economía exigimos la democratización de los medios masivos de comunicación y nos sumamos a la consigna generada el día de ayer por la asociación de artículo 19, una asociación de periodistas de todo el país que dice El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible, medible, el Estado es Estado de censura generalizada. Artículo 19. Negando a un daño mayor de la sociedad con la salida del aire de la periodista Carmen Arisegui y que nos ha cerrado la poca participación ciudadana, ya que la semana pasada estuvimos con el atendiente de los hechos sucedidos en San Quintín, nos estén informados que tienen en calidad de esclavos a los jornaleros y eso es del periodo de Porfirio Díaz donde se les da un contrato y se les tiene en calidad de esclavos y no como trabajadores. También condenamos tajantemente el acto de carpetazo en el caso de los 43 compañeros desaparecidos a seis meses de su desaparición. Mañana cumplimos seis meses, compañeros, no se nos olvide. Una madre de familia en un evento hace dos semanas convocada por el Comité de Lucha Estudiantil nos decía llorando los compañeros que asistieron fueron los compañeros de derecho y se desaparecieron antes de que ella diera su mensaje que sigue buscando a un compañero de la comunidad de 2005 y decía que no olvidáramos al compañero que siguiéramos la lucha, el movimiento. ¿Por qué? Porque somos estudiantes y es nuestra obligación estar al tanto de la sociedad. Como estudiantes, no quitar el dedo del renglón, no olvidar, ya que es trabajo de la universidad forjar una humanidad culta que exija sus derechos como ciudadano y como ser humano. A seis meses de la desaparición de los compañeros decimos aparición con vida de los 42 justicia para los 43 y si vivos se los llevaron vivos los queremos, compañeros. Muchas gracias. Solicito a los integrantes del presidio pasar a tomar sus lugares al auditorio para dar inicio a la exposición. Agradezco muchísimo la bienvenida. Es para mí también un súper honor estar aquí. Y he visto que cada vez que hay esta plática lo que están aprendiendo soy también yo, a veces más. Entonces vamos a ver hoy si pueden hacer de verdad buen grupo que sigan estas reflexiones. Porque sí, yo como dijo la presentación, desde 2006 he entrado en este tema y sí me gusta, me gusta la matemática, estudiar contadoría a la preparatoria. Luego si la universidad fue en otra rama. Así que aquí pueden ver como un resumen de los temas que vamos a hablar. Y así que para empezar digamos que empezamos con Henry Ford para dar un contexto un poco de temas que es muy delicado y hay algunas personas que han escrito que no se entiende bien lo que hicieron. Porque está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario. Porque si lo entendiese creo que habría una revolución mañana por la mañana. Henry Ford. Luego también el banquero Mayer Rothschild. Permítame hacer y controlar el dinero de la nación y no me importará quien escriba las leyes. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ya las dos son fuertes. Y reciente Evo Morales dijo claro, debemos poner un freno a la acumulación capitalista y crear otra civilización, otra sociedad, otra educación, otra cultura. Hay que reconstruir todo. Que no crea en el Dios dinero, sino en el ser humano, en la madre naturaleza. Digamos, este es el tema que no crea, digamos, dejame creer en el Dios dinero. ¿Y alguna más definición? Que locura. De Albert Isaac. Hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Iván Illich, que aquí exactamente y esa noche yo dormí en Ocotepec donde vivía a veces Iván Illich. Y si estoy aquí es porque en el 2012 vino a los 10 años que había conocido a Iván Illich y conocí a Francisco Alday donde me estoy quedando porque todos los martes hay lectura de Iván Illich. Así que los invito a la biblioteca de la ayudantía del latinario. Entonces el progreso no es una evolución, sino un cambio. Pasar de saber hacer algo a la posibilidad de poder comprarlo. Nos conviene. Y la última dos. Si no eres prevenido a los medios de comunicación, os harán amar a los opresores y a odiar a los oprimidos. Esto me manifiesto que acaba de decirte la importancia de los medios de comunicación. Y para cerrar y para abrir el tema que es la más la que hace poco como dos meses he leído el peligro. El peligro no viene de lo que usted no sabe. También claro, esto influye. Pero sino por lo que creemos que es verdad y sin embargo no lo es. Y entonces esto no hace pensar a estas palabras. ¿Están todas ciertas? Pueque, intercambio, crédito, dinero, monedas nacionales, numismática, inflación, mercancía, todo lo significado que ya sabemos de estas palabras. ¿Será todo cierto? ¿Comprar y vender solo se hace con pesos? Y el pesos es tu dinero. Cuídalo, como dice la publicidad. Porque la imagen que siempre desde que nacimos es esta, digamos. Es el trueque que está en oposición a la moneda. Y así en esta imagen que he bajado de internet en el centro ve que está trueque y ahí está escrito cacao como moneda. Y de una forma lo pone en contraposición, en oposición. O es trueque o es moneda. Y digamos, el tema es propio pero también ahí ven que hay algodón, maíz, hay metalugía, texida, falería, pero el cacao como moneda. Y esto, ¿por qué no el cacao como dinero? Ustedes me dirán, pero dinero y cacao son sinónimos. Pero, ¿será cierto? Y este es el tema de la charla también quiere ser reflexionar que algo surga luego. Entonces pasamos a la académica evolución del dinero y moneda. Haciendo creer que dinero y moneda son sinónimos. Existía el trueque, luego el pago se hace efectuando pesando metales preciosos, llega la moneda metálica acuñada, luego un paso muy importante a la moneda fraccionaria. O sea, la moneda en que está escrito 10 gramos de oro pero no está hecha con 10 gramos de oro. Hay 5, hay 3, hay 2, hay 1. Entonces la ganancia de quien la hace diciendo que vale 10 gramos de oro y adentro hay 5 gramos de oro. ¿De quién está? Y luego el pasaje de esas de la moneda al papel moneda o sea corresponde en oro o sea este papel vale porque sabemos que es canjable en oro. Y luego los últimos dos pasos fundamentales el dinero fiduciario en papel o sea que ya no está respaldado en oro o sea ya no es canjable de una forma la gente que estaba usando papel moneda no iba a cambiarlo era más fácil guardarlo y usarlo para comprar otros productos no valía la pena ir a cambiarlo de oro entonces se ha pasado a ese dinero fiduciario y luego recientemente electrónico o sea no hay entonces imagínense el poder si antes era la moneda fraccionaria quitarle una parte de oro luego poner solamente papel o los gastos y problemas de la distribución y de la falsificación ahora con el dinero electrónico no hay ningún riesgo y hay un poder extremamente fuerte en manos de la gente entonces ¿qué es el dinero? ¿y a qué sirve? entre las definiciones que ya piensan y que ya las que me han gustado a mí son estas el dinero se introduce como mediador para hacer que el trueque de mercancía deje de ser directo trueque directo entonces ya estamos viendo quizás hay varias formas de trueque no solamente una y entonces se introduce para hacer que el trueque deje de ser directo y el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio para usar algo como medio de intercambio y de y de estos estas son las funciones del dinero o sea es una común medida de valor y si lo pensamos cuando hacemos un trueque el trueque el trueque directo intercambio entre dos personas necesitamos del dinero o sea necesitamos de una común medida de valor porque si queremos hacer un trueque justo o sea intercambiar dos productos del mismo valor tenemos que saber que que vaya lo mismo entonces si uno me dice vale 100 dólares y vale 20 pesos en lo mismo valor o vale 100 kilos de cacao y vale 40 kilos de 40 costales de maíz necesitamos una común medida de valor para saber que si el tuyo vale 100 y el mío vale 50 necesito dos de mi producto para intercambiar el tuyo entonces el dinero no es el diablo no es así negativo como nos hacen creer el dinero es un instrumento un medio y bien las cuatro funciones que necesitan por eso a través del hecho de organizar una común medida de valor es un medio de intercambio o sea permite que yo pueda intercambiar un kilo de café con medio kilo de cacao y entonces como medio de intercambio es un facilitador de trueque directo y la otra función es un medio de par y eso ya entra un poco más se puede casi parecer al medio de intercambio o sea la forma como una persona logra obtener un objeto que quieras la otra también es un medio de cambio es una forma de los imperios de los estados de recoger tributo y de dar valor a su propio dinero porque si yo digo que tienen que pagarme impuestos con fa oro que es la moneda que imprimo yo o con tuning aquí hay aceptamos tuning o esto diciendo que esta es la forma de pago le damos valor entonces una de las funciones es fuerte esta como forma de pago es el objetivo también de los acerca de pedir tributos y tributos con su dinero con su moneda y así que se logra dar poder a estas cosas y la otra es la forma de depósito o sea alguien tiene que prevenir algunas crisis problemas guardando algo entonces es bueno tener algo que no sea perecedero que dure en el tiempo entonces esas son las funciones del dinero entonces tiene algo de mal no 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 es mal entonces así que en lugar de la evolución del dinero yo hablo más de la popular evolución del truque o sea había el truque ahí sigue habiendo el truque natural o directo una persona intercambia con otra persona café la cantidad de café con la cantidad de chocolate y cacao eso lo intercambia hay otro el truque encadena multitruque ya poner un otro nivel de truque es algo interesante porque pensamos que solamente el truque es yo con Andrés no hay otras personas es el multitruque porque si yo quiero conseguir un kilo de tomate intercambiando estas fotos del pintor de Antú pero la señora que me vende el kilo de tomate no acepta la foto de Antú ¿qué hago? me quedo sin mi kilo de tomate pero si sé que algunas personas están interesadas a la foto de Antú puedo intercambiar truquejar la foto de Antú con otro producto y luego ir a la señora de los tomates y entregarle el otro producto a la señora no no ¿qué quiere señora? azúcar ah ok ya entonces yo voy a buscar a la persona que tiene azúcar y que me acepta la foto una vez que yo logro conseguir el azúcar voy a la señora de los tomates me trao el azúcar y me dan los tomates eso es el trueque en cadena es un nivel superior al trueque directo porque yo con trueque directo no había logrado conseguir los tomates me había quedado sin los tomates con el trueque en cadena logré conseguir los tomates solo que es complicado es se puede hacer pero entonces la gente se inventó el trueque con dinero el trueque con dinero no es solamente la moneda porque ahí voy a diferenciar lo que entiendo con trueque con dinero digamos el punto uno trae uno es trueque con varios dineros mercancías o sea el dinero mercancía que también podemos llamar objeto preferencial o sea es algo que la gente tiene preferencia en aceptar es un dinero con valor de uso y de propiedad del portador y sacando la definición de wikipedia en internet ahí lo ven eso es el dinero mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamentalmente proviene del bien del cual se tiene valor del cual se compone el dinero mercancía consiste en bienes u objetos que tienen valor por sí mismos además del valor de cambio ha sido utilizado como moneda o solo utilizado como dinero ejemplo de bienes que han sido utilizados como medios de intercambio fueron por ejemplo el oro la plata el cobre la pimienta la sal y ahí salario la piedra gigante cinturones decorados conchas alcohol cigarrillo canales caramelos cebal detergent alabastro coca hay unas cantidades cualquier comunidad cualquier grupo de personas escogían su medio de intercambio o sea si con la señora del ejemplo de antes que la que me vendía y tomates entre nosotros habíamos decidido que el medio de intercambio era café yo sabía que tenía que ir directamente a conseguir café a cambio de estas cosas y podía vender también otro producto aceptando café porque sé que toda la persona acepta café por eso ¿qué pasa? en México todos los mexicanos aceptan fe pero si salimos del país si van a Estados Unidos a Brasil a Guatemala ya la gente no le da valor al peso lo único afuera de México que acepta el peso es el pago y entonces no es así diferente el peso de la mercancía de hecho la pobreza se llama el dinero como mercancía no es algo negativo es que la cosa es que ha pasado el negativo es que hemos caído y estamos viviendo en un monopolio de la mercancía oro como único dinero y entonces a través del oro se ha permitido hacer las monedas acuñadas y como he dicho antes de la acuñada la moneda fraccionaria la moneda de papel moneda de papel electrónico pero hemos caído en este monopolio absoluto de la moneda como único dinero y cuando se dijo claro que y trueque con dinero hay que empezar a decir esas palabras trueque con dinero para lograr entender bien que no somos por eso trueque y dinero porque cuando yo entrego pesos entrego dólares entrego y recibo a cambio objeto con tu servicio no es un intercambio si yo entregaba oro si yo entregaba cacao cuando entregaba cacao estaba haciendo un trueque o estaba usando el cacao como dinero los dos no es que uno niega a la otra por eso es importante romper estos conceptos claros que tenemos dinero y moneda sinónimo y moneda y trueque opuesto porque eso no del trueque con papel y moneda respaldada con oro y así lo decía claro pagaba 10 pesos a la vista al portador o sea las personas estos papelitos digamos que no tenía valor real porque era un pedazo de papel pero permitía ira cambiando el pacto o a las personas que era dueño de estos ahora ya no viene escrito en el papel checo de presupensas ya no está escrito a la vista al portador porque ya es un dinero fiduciario o sea sin respaldo sin valor real pero impuestos por ley y de ahí numismático de la palabra griega nomos que significa ley o sea el pedazo de papel en pesos en pesos tienes valor porque lo impone la ley y nosotros le damos valor porque uno para conseguirlo de verdad entregamos nuestro tiempo servicio producto sabiduría obviamente tiene valor y la otra cosa es que le damos valor es porque en México todo hace tantos pesos y entonces y por eso el tumbi está en este camino digamos así que pasó a ser un trueque con papeles de propiedad del Estado no sé porque una palabra de propiedad del Estado no me gustaba pero digamos que es para distinguirlo bien de trueque con papeles rentado a la comunidad esa es porque el Banco de México es una sociedad anónima lo habían visto en la imagen de antes esa sociedad anónima y entonces si es una sociedad anónima ahora lo han quitado de los papeles pero no sigue siendo y si es una sociedad anónima a pesar que digan que sea un órgano institucional público no lo es y entonces si ellos son los dueños de estos papelitos lo están rentando a los ciudadanos mexicanos y la misma cosa acontece con el dólar que se renta a los ciudadanos grindo con el euro que se renta a los ciudadanos europeos es es un negocio increíble y esto digamos lo hacen los bancos centrales el trueque de papel y si no la renta el número electrónico es un negocio de los bancos comerciales abrir un banco es un negocio fantástico y alguien dice que más criminal que asaltar un banco es abrir un banco y entonces la evolución del trueque consigue así que no hay que pensar de que estamos al dinero fiduciario y numismático hay la posibilidad y existe el trueque con monedas sociales que es el dinero fiduciario exonumismático siempre en el griego numus significaba ley y exos significa fuera o sea sin valor de uso pero aceptado libremente por las personas no está reconocido por la ley el tuning el 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 maguey el cunin el romita el fausto el pamacondo son algunos de cembros de moneda que se curan en el estado de México del distrito y que está en Crétaro, no está reconocido del Estado, porque no son numisados, no son reconocidos por ley. Pero existe la palabra, la versión exonumada, o sea, no reconocido por la ley, pero legal. Y esta es la cosa interesante. Y la cosa interesante es que los mismos fundadores de Tumi, en el 2010, cuando se atrevieron a hacerlo, ¿por qué no estaba llegando la Gran Revolución como en los 810, 910, 2010 esperaban a alguien? Entonces, se atrevieron a hacer su propio dinero pensando de estar fuera de la ley. Pero no estar reconocido por la ley no significa que sea ilegal. Así que el Banco de México de repente lo atacó y ahí cabrón, a Tumi. Pero Tumi logró defenderse con su medio de comunicación contraatacando al Banco de México. Diciendo que el Banco de México es privado y que lo hace con pide de intereses. Así que el Banco de México se cayó. Empezó con otra técnica, a mandar personas a preguntar a la gente quién lo aceptaba. Intentaron espantar a la gente, con el miedo. No le funcionó. No se espantaron. La revisa lo salvó. El apoyo de otras personas. Nosotros nos escribimos en chapas para darle solidaridad al Tumi, para que venganos a entrevistarnos a nosotros en chapas con el colectivo gráfica maya. Y entonces está ahí, está pendiente la demanda, pero no procede. No procede porque nadie impide de hacer un papel. Como el Tumi hace grabados, yo puedo comprar con esto. La gente puede pensar que voy a hacer un trueque. No sabemos que trueque y dinero son iguales. No, es así diferente. Entonces es totalmente legal. Y hay una palabra para decirlo que es legal. Exonomismática. Exonomía. Lo pueden encontrar de internet. Solo que no lo explican bien. Intentan decir que la palabra numismática viene de moneda. Y luego dice que viene de ley. Pero sí, la palabra no nos viene de ley. Y entonces esto nos permite varias formas de moneda. De varias formas de propiedad, de soberanía. En papel, en madera, en plástico. Cada quien puede crear su propio medio de cambio. No hay límite a la fantasía. Puede ser de propiedad comunitaria, personal, de portador. Entramos en un campo donde hay que reconstruir, como dijo Evo Morales, otra sociedad, otra cultura, para dejar de creer en el Dios que era. Entonces hay que, si sufrimos de capitalismo, del capital que nos va contagiando, arruinando, la vacuna, chance, es una misma parte del problema. Bueno, entonces no hay que estar en contra porque muchos de izquierda dicen que la moneda social replica el mismo sistema explotador. Esto depende de cómo se ponen las reglas de las monedas. Porque si tú la propiedad la pone comunitaria, no le pone el interés, ya no es así. ¿Por qué lo dije al principio? El dinero no es más. Necesitamos. Necesitamos sus funciones. Así que mañana, yo digamos que ojalá regresamos pronto al dinero, a varios dineros mercancías. Donde liberalizamos el concepto de la forma de pago. Aquí hay un tianguis afuera. La gente todavía está vendiendo con pesos. ¿Verdad? Imagínense que se ponga un cantante, un músico, hay que pensar que su arte es su dinero. Él a través de saber cantar, tocar, logra pagar, logra hospedaje, pasaje de aviones, comida. El pintor Antun y otro lo he invitado en Italia. Ellos no han pagado su viaje, no han pagado su hospedaje, no han pagado con pesos, pero sí han pagado a través con su experiencia, su sabiduría, su compartir, con obras, a veces de intercambio. En la casa de esos amigos donde nos quedábamos, gratuitamente él regalaba un grabado. También le hacía un diseño. Entonces, dinero es un concepto amplio. Entonces, hay que, aquí el resumen de este punto que quede claro que existe la forma de hacer provecho con dinero. Y así repitiendo lo que acabo de decir, con dinero mercancía, el monopolio de la moneda, luego el papel moneda, luego dinero fiduciario, que es un invento chino, ¿eh? El dinero fiduciario es un invento chino del siglo IX. En la misma Wikipedia dijo que es el motivo de la expansión de las civilizaciones chinas. Entonces, miren la fuerza que tiene. Así que los asiáticos del siglo IX llegaron en Europa. Y de Europa llegaron a Asia, a América. De verdad, hay que creer que no llegaron antes de 1492. O sea, digamos que oficialmente, digamos que la descubierta fue, pero seguramente han llegado antes. Porque es una enorme coincidencia que los únicos dos imperios, Aseca e Inca, porque maya no podemos considerarlo un imperio, porque no había, eran ciudades estadas. Cada una era independiente, no sabíamos operar la capital. Era una confederación. Entonces, los únicos dos imperios son recientes, son de 1300, del siglo XIV. Son los únicos dos. que, 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 esto puede ser una gran duda. Entonces, pero entonces, ¿qué implican todas esas formas de dinero? Que dinero y moneda no son sinónimos. El dinero es un concepto más amplio, una categoría, un nivel, en el cual objeto escogido por la comunidad puede lograr llegar a este, no sé cómo llamarla, la categoría, nivel. Es como, el plátano es una fruta, pero no todas las frutas son plátanos. La moneda es un dinero, pero no todo el dinero es moneda. Estos, que se estudian economía, ¿eh? Tienen que ser un concepto claro, porque, como dijo bien la licenciada, hay que crear alternativas por México. Y, entonces, México está pobre de dinero de papel, de dinero numismático, de industriales. Pero, ¿cuánta mercancía hay en México? ¿Cuántas riquezas reales hay? Bajo tierra, espinacultura. Así que, por eso yo me vine a vivir a México. Dejar la pobre Italia y venir en el rico México. Rico de riqueza real, no de riqueza numismática. Por eso ustedes que son jóvenes y que sí necesitamos de gente que sepa economía, que sepa manejar estos temas, porque hay que reconstruir también un sistema de crédito. Por eso es bueno estudiar con Paduría. Tenemos que aportar esos servicios a la comunidad, saberle crear un sistema de crédito de deuda y basado, no solamente en el patrón oro, porque el plan es regresar al patrón oro. El futuro plan es la caída del dólar. El dólar no puede resistir más. Es una burbuja que tendrá que explotar. Y entonces, el motivo dirán que el problema fue que no tenía respaldo en oro. Entonces, ahora la nueva moneda será la moneda china, que tiene mucha reserva en oro y sobre todo tiene toda la tecnología. Si queremos comprar una computadora o arreglar una computadora, solamente la vamos a pagar con moneda china. ¿Cómo pasó con el petróleo? El dólar dejó de ser respaldado en oro. Entonces, era como decir que no valía nada. Pero, en este pasado de 71 con el Dixon Show, la fin del acuerdo de Bretton Woods. Pero digo, si quieren comprar el petróleo, y ustedes sin petróleo mueren, caros países, la única forma de comprar petróleo es a través del dólar. Y entonces el dólar volvió a pasar del patrón oro al patrón dólar. Pero imprimieron una cantidad de billetes diciendo que era canteable en oro. Y no era. Y el dólar es privado desde 1913. Son 102 años que los dueños de la Federal Reserve imprimen, imprimen café hasta el 1971 diciendo que estaba respaldado en oro. Y ahora lo imprimen. Dicen que hay que todo el Estado lo vende a algunos, pero es un, es papel no, es una burbuja que va a caer. ¿Cómo puede ser que un dólar equivale a 15 pesos? Con toda la riqueza reales que podría respaldar el peso. Así que, las monedas nacionales son las peores, personalmente la veo así, de toda la forma de dinero. ¿Por qué? Son sin valor real, ni de uso, ni de adorno. La más cara, debido a la interés compuesto de un mujer. Se devalúa con la invención de la inflación. Fácil te la pueden robar, porque no se reconocen entre ellas. Ilegalmente también te la roba el Estado con los impuestos. Digo, que te la roba el Estado con los impuestos, cuando estos impuestos no vienen usados para servicios a la comunidad, sino muchos de estos impuestos que pagamos a nuestro Estado sirven para pagar la deuda pública, o sea, la renta de pesos por los mexicanos, la renta de dólar por los ciudadanos gringos. Pero nosotros en Europa pagamos impuestos para que estos impuestos vayan a los dueños de los páticos. ¿Tiene sentido pagar estos impuestos? No, no cabe duda. No, no, absolutamente. Entonces, ¿ciende entonces la moneda de una mercancía? ¿Qué más? Que estamos pagando una renta por papel y número electrónico sin ningún valor real, solamente porque la ley no nos importa. Dinero fiduciario y el manismo. Así que de la forma estamos comprando kilos de aire. Y sí, ¿eh? Porque si sabemos que estos celulares o estos celulares valen 300 kilos de aire, si yo tengo un pedazo de papel que dice que equivale a 300 kilos de aire, yo puedo entregarlo a las personas. ¿Cuánto se lo piensa? Los euros, los pesos, ¿qué uso van a hacer con esto? Lo usan para poner, darle un sabor a la comida, en el capo para que funcione, en la oreja para llamar. Solamente lo guardan y lo entregan a otra persona. Así que puede ser sexo, puede ser maguey, puede ser romita. Así que es la otra persona a dar valor al papel. Y cuando somos nosotros a entregar nuestro tiempo, productos, servicios, sabiduría, somos nosotros a entregar valor al peso. Y entonces somos nosotros a entregar este valor. ¿Qué esperamos? A entregar valor a otros pedazos de papel o a rechazar el valor del peso. O sea, que el peso vuelve a ser basado en algo tangible y que no tenemos que comprarlo, reivindicarlo al banco central. Y entonces esto también, pero esta evolución también me apuesta la pregunta a... Regreso a quienes aparecen. He puesto la pregunta de si... Hay que aclarar si esta evolución hacia el monopolio de la moneda fue un proceso natural e irreversible. O sea, si es... O sea, que la mercancía no funcionaba, el libro de mercancía no funcionaba bien y la moneda era mejor. ¿Ha sido natural, ha sido una conveniencia o ha sido mejor bien algo o más bien una súper larga planeación de imperios, guerras, reformas, leyes, matanza, inquisición, fe, monopolio, medio de comunicación, educación, información. Y para contestarme a esta respuesta, he encontrado en un librito chiquito de un amigo entreprostral Charlie, que se llama No por Aztecas, el comercio en América Latina desde los aztecas hasta la independencia. En este libro de Julio Román Jiménez, de 67, con una reedición del 96, habla de la reforma del Inca, Pachacutec, en Perú, en estilo europeo. O sea, reformas que consistieron básicamente en el control por el Estado de la producción y la distribución de los bienes necesarios a la vida. La oferta fue regulada y canalizada y la demanda limitada, quedando así convertido un juego libre de ambas. Es un control tremendo. ¿Y cómo se logra hacer ese control? Con estas cuatro reformas. También la palabra reforma parece positivo. Hay una mejoría, vamos a hacer una mejoría para que las cosas funcionen mejor. Política de población, estatística, los almacenes. La dice, señora, vamos a verlo bien. Consistió en regular severamente los movimientos de la población. Nadie podía desplazarse de su localidad, sino con la autorización expresa del Inca. Y por otra parte, la decisión de Eze. Comunidades enteras podrían ser movilizadas a otro lugar. El Inca manipulaba a los pueblos a su antojo para unificar el interés. Exactísimo. Todo era contado. Desde la bestia selvaje, capturada en la cacería, hasta la piedra de onda, depositada en los almacenes públicos. El dispositivo usado para la estatística era una serie de cordeles anulados en extremos sobre lo que, de un modo especial, se iban haciendo nudos. Y esto significaban cifras. Los tipos. También considerado una escritura. Aquí se podría hablar otra conferencia sobre los tipos de mi italiana, Laura Laurenic, con una otra verdad sobre la conquista de Perú. Pero una otra vez. Almacenes. Y, no, en estos años que he estado en México aquí, he aprendido con la gente encontrando y con internet, respaldando muchísimas cosas. Y que es un gusto compartirla, porque si no, ¿a qué me sirve? Que el encarnado mandó a establecer por todos los rumbo del imperio como instrumento regulador por excelencia de la oferta. Había tres tipos de almacenes destinados al sol, al inca y a la población. Pero, la única regla era la voluntad del monarca. Según el cronista, Ortengardo, en los almacenes había víveres hasta para diez años. Además de los vestidos había maíz, chinúa, chuña, carne, legumbres secas, pescado, cuerda, cabulla, lana, godó, sandalias, armas, largas, y otras, y hasta conchas. Mira, todo objeto que hubiera podido ser dinero. Se apoderó el inca y lo guardó hasta por diez años. El inca suministraba a los habitantes de la costa los productos de la sierra y a la inversa. Y esto hecho, y estos productos cobraban un gran valor por solo esto hecho. Traer de la costa a la sierra y de la sierra a la otra. Así sin ningún trabajo apunto, hacía crecer el valor de las cosas. Y así que con el control de la distribución, tú tenías el control total. ¿Por qué? Donaciones y símbolos que el inca tolgaba a la población, a la comunidad o a los individuos, bien para cubrir carencia y hambre, bien porque premiase la distinción en el trabajo, bien porque recompensas al servicio pesado o bien por motivo político. Y al parecer no eran nada ocasionales y fortuitos, sino frecuente de un cierto modo sistemático, según lo mencionan los autoristas. Y yo, entre paréntesis añado, espionaje y corrupción. Ese es el invento de la corrupción. Ahora pensamos que corrupimos solamente con pesos o dólares o euros. Pero imagínense en el pasado controlando la lana, el algodón, la sandalia, que era una forma legal de corromper y de, incluso la principal fuente de propiedad individual. Porque era el propio inca quien otorgaba su nombre en la posesión de en seres animales, mujeres o tierra en pago de servicios. Hasta la propiedad de mujeres. Así que yo no creo que los imperios inca con estas leyes hayan sido, es pueblo original. Es el 1300. Hay la duda, la hipótesis que hayan llegado de Asia y de Europa. Y hayan desarrollado el imperio inca en el sur, el imperio azteca en el norte. ¿Por qué? Los mayas han sido pacíficos. Y en el mismo Museo de Antropología está escrito que hasta la primera mitad del siglo XX se consideraban los mayas un pueblo pacífico. Y luego, ¿cómo es posible que luego las cosas cambien? Los mismos mayas decían ya ser pacíficos. Luego, ¿llegó la versión oficial para cambiar las cosas? Ah, y no solamente esas cuatro reformas. Esa es una forma para lograr imponer, controlar los medios de cambio, los varios dineros. Y una vez que tú logras distribuir los varios dineros, dinero de mercancía, luego con las funciones de la Casa de Contralación de Sevilla y de Cádiz, por 300 años, controlaron que toda la mercancía de América, España, y viceversa, pasaran por ella. También recibían permiso para navegación. Decidía el monto de la carga. Excesionaba buques y mercancía, sobre todo si se trataba de metales presiones. En nuestro autor, nos hablaba si se movía oro y recaudaba los numerosísimos gravámenes en que estaba sujeta a la importación y la explotación. Miren, el control que empieza la aduana. Y como tal, pueden empezar a decidir que solo los pagos en monedas se acepten. Y que no se acepten pagos con dinero o mercancía. No, aquí no aceptamos sal, no, aquí no aceptamos cacao, no, obsidiana. Pura moneda. Y la contraparte del sistema, la prohibición absoluta de América de usar para comerse en España, a otros pueblos. O sea, solamente como pueden leer, Veracruz, Panamá, Portugal y Cartagena. La mercancía. Tenían que pasar la hora, salir solo a estos tres puntos. Entonces, si tú tienes control de estos tres puntos, puedes poner el control y la mercancía para entrar y salir tiene que ser comprada solamente con moneda. No aceptamos otra forma de dinero. Y luego se abrieron acapulco el IVA. Buenos Aires no estaba. Porque el control hasta allá no se había desarrollado. Y sí, lo otro complemento fue la prohibición absoluta de la colonia a comerciar a recibir mujeres del tercer país y a comerciar entre ellas. O sea, no podían comerciar entre ellas. ¿Por qué? Porque ya se iban a comerciar con otro dinero. Iban a usar, hubieran podido usar de cacao, hubieran podido usar la sal, la auxiliana. Entonces, hubo una total prohibición de usar otra forma de dinero. Y entonces, el monopolio de la moneda no es natural. No es nada natural. Y ha sido planeado. Y la otra cosa interesante es, se equivocaron, pensaron de haber llegado a India. Pero de verdad, ustedes pueden creer que por 300 años, ¿por qué la equivocación de llamarla India, América, duró de coincidencia hasta la casa de contratación, hasta el final del siglo XVII? ¿Cómo se puede no darse cuenta que es en otro lugar? La gente abra otra lengua. La gente es diferente, hay diferente comida, hay diferentes climas. Se pueden confundir de no haber llegado a América, que a China, o a Japón, o a Australia, o a Asia, o a India. Es imposible no haberse enterado de este error. Este error es un error conceptual, planeado. ¿Y por qué se ha planeado este error? ¿Para no decir que existía? Amén. Para no hacer creer que había otra forma de dinero allá. Y sobre todo también, para que todo el oro que tenían acá, lo empezaron a introducir en Europa despacito o poco a la vez. ¿Por qué? El sistema dice que tomando oferta, con esa enorme cantidad de oro que entro en el mercado, el precio del oro hubiera caído. Entonces ellos, poquito a la vez, empezaron con el oro que sacaban de América, hacían papeles que decían que equivalían a oro. Se han enterado de cómo Angleterra se ha aprovechado de toda la riqueza para echar a andar su industrialización, su capitalismo. México es la base de la explotación. Entonces México es la pieza clave de la que es. Es fundamental tomar conciencia de esto. Y entonces, regresando al hecho que sí, que no hay ningún problema de decir que la moneda es mercancía. Porque hemos dicho que existe el dinero mercancía. Entonces, pero, y que hemos también dicho que el dinero no es mal, tiene sus funciones para ayudar al intercambio, para problemas futuros. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es que destruye? ¿Qué es el algo mal, negativo? Es el precio del dinero. Es el precio del dinero. Más que el dinero de la moneda. Mira, yo también me confundo diciendo dinero y moneda. Es el precio de la moneda. Es un precio extremamente caro. Y también es debido al interés. El interés es el precio de la mercancía pesos. Es el precio de la mercancía dólar. Hay que empezar a entender que estos son grabados, producidos industrialmente, que no tienen ningún valor real. Es un valor por ley. Y entonces, la cosa genial es, ¿cuál es? Y esto sirve para que entiendan. Yo produco 100 grabados. Y lo presto a cada uno de ustedes. Pogamos que son 100. Y le pido de intereses. En intereses del mismo grabado. Eso de mí no entiende. No existe. Si yo produco 1.000 pesos y le distribuyo 100 pesos a 10 personas, cada 10 personas le sirven 100 pesos. Y cuando le pregunto al interés, le pido al interés del 10 por ciento, pido a cada 10 de las personas 110 pesos. Para un total, multiplicado por 10, es de 1.100. 1.100. Pero si yo he producido solo 1.000 pesos, no hay matemáticamente los otros pesos para pagar el interés. Si yo produco grabados, porque la producción de pesos es privada, si yo produco grabados, pongamos 1.000 grabados, le paso a cada uno, a 10 personas, 1.100 grabados. Y un año después le pido 110 grabados, no tiene. Porque solo Antuín puede hacer los grabados. Y esto es hecho que en la cantidad de dinero a limitar, cantidad de pesos, de grabados es limitada, anima a la competencia sistemática entre los participantes. Porque si somos 10, 100 o millones, tenemos que competir entre nosotros para cargar la parte de intereses que tenemos que pagar. Ese sistema de buena onda nos dice págame solo el interés. No sirve que tú me pagues el valor nominal. O sea, yo te presto 10 grabados y al 10%, cada año me devuelve uno. Yo cada año cosecho, cobro, y ustedes siguen endeudados como el principio. Esto es el tiempo. Es genial. Es genial. Es un invento para explotar a otras personas. Fantástica. Es matemática. Y entonces, porque estos, y estos, estos interés, no solamente permite, anima a la competencia sistemática, sino requiere de una continua necesidad de crecimiento económico. Esto lo dijo, claro, Bernard Vieta. No, no estudió en español. El link está solo en italiano. Allí, entonces se fue. Y luego de esto, de hacer efectos, concentra la riqueza, logrando transferir el dinero. ¿Por qué? ¿Quién puede prestar? Pide más ingresos. Y lo que pide un presta no tiene que pagar más que si se posen tan bajo. Entonces, solito, solito, hace los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Estos efectos explotadores no nos hacen creer que se han debido al capitalismo y al neoliberalismo. Esto es algo que creo que se tiene que ser claro. Estos efectos no son debido al modelo económico. Estos efectos pueden pasar en cualquier modelo económico. Porque ellos, en nuestro Estado, pueden tener los medios de evolución, de comunidad pública. Puede ser como era Venezuela socialista, pero no era de todo socialista, podemos decir, porque en medio de intercambio siguen en propiedad privada y propiedad capitalista. Porque es privada y con fines de interés, es de lucro. ¿Qué es el interés? Por eso, la importancia de hablar más, más, difundir las monedas sociales es altísima y no, y son totalmente diferentes de las monedas nacionales. Por lo que acabo de decir que es el precio, es el precio que hace la moneda social, totalmente diferente de las monedas nacionales. Nadie pide que otras personas, yo que hago el favoro, lo pueda vender, esto vale 13, a 13 más ingresos. Nadie me lo impidiera, pero yo no tengo la ley de mi lado. Y la otra cosa interesante es que hay que pensar a empezar a hacer es vender las monedas sociales. Esto es un tabú. Es un tabú por el túnel, es un tabú por los líneas que se estén en Tepoztlán. ¿Por qué? Es un tabú porque pensamos ¿por qué se puede vender más barato del valor de un millán? Imagínense, este túnel de 5, y se perdió. O este cheque que circula en Italia, que equivale a un euro de descuento, imagínense si yo lo vendiera a 50 centavos. Podría ser interesante, porque ustedes comprarían un descuento de 100 pesos con 50 pesos, sabiendo que lo van a gastar. Sí, saben, tienen que comprar una pizza, le costa 100 pesos, pero, también hay un descuento de 20%, y el papelito de descuento por 20% se lo venden a 10 pesos. Tú compras 20 pesos el descuento por 10 pesos, así que paga la pizza 80 pesos más los 10 pesos del papelito de descuento, 90, y es mejor que pagar los 100. Entonces, y para entender más esto, hay un ejemplo fantástico de Cuba en 1956, Frank País, que ¿cuántos conocen? Nadie. Este es el logro de los medios de comunicación. Frank País es el mero, mero, el salvador de Cuba, digamos, de la revolución cubana, fue Frank País a permitir hacerla real. ¿Por qué? Porque en el 56 se inventó una forma de recaudar dinero, que no era solo rifa, comida, recaudar, era intercambiar o cambiar o vender, estas palabras, los vales de la resistencia del 26 de julio por pesos cubanos. O sea, es como si los compañeros del TUMIN decidieron, el TUMIN se distribuye gratuitamente. Pero imagínense que decidieron, la gente que da donación al TUMIN le da 500 pesos y tú le entregas 500 TUMIN así que de una forma está apoyando la resistencia porque cuando la gente entregaba 100 pesos cubanos, usaban los 100 pesos a los compañeros que compraran comidas, armas, gasolina por transportes, materiales que necesitaban, pero a cambio de los 100 pesos cubanos de aportación a la resistencia, recibían diferentes papelitos que equivalían a los 100 pesos cubanos. solo que no eran 100 pesos cubanos, eran 100 pesos del movimiento 26 de julio. Con esos pesos del movimiento del 26 de julio podían ir a gasarnos en las tiendas que claramente soportaban la revolución. Ahora se nos encuentra con el TUMIN en la cartera no hay ningún problema, pero imagínense en el pasado, a Cuba, se encontraban con los pesos del movimiento 26 de julio, era una clara prueba que tú estabas apoyando la revolución. Frank País lo mataron, ahí mero mero, jovencito, como 22 años. La primera edición en el 57 logró hacerla desde la cárcel. Luego salió a lo mataron. Lo hicieron en el 57. ¿Cuándo conquistaron Cuba? Hicieron que el peso cubano no valía y valía su moneda. Imagínense hacer del TUMIN la moneda nacional de México. Distribuirlo va a ser crecer más y más, pero también estos proyectos muy grandes, también podemos empezar en forma pequeña. Cuernavaca, que haga su dinero, Morelos, que haga su dinero. Porque hemos visto que no es difícil, es papel con valor numismático, lo que respalda los billetes oficiales. Pero el TUMIN, el ROMITA, el CLARO, el FALSO, siguen siendo papeles con valor exolumático, pero solamente hay ese gasto de la impresión y la otra cosa que me dijo Paul Glover, fundador de Itaca Agua, del Nueva Telefón Nueva York, para hacer tu propio dinero necesita de honestidad y transparencia. ¿Yo me quedé solo? Hay que decir cuántos están imprimiendo, cuántos se han impreso y cómo se distribuye. con esa transparencia y honestidades la gente empieza a darle valor sin que el valor sea impuesto por ley. Y si la gente empieza a darle valor empieza a aceptarlo y empieza a aceptarlo más y más cuando sabes que el directorio de personas que lo aceptan aumenta. Hay peluquero, hay cyber, hay restaurantes, hay dentistas, hay personas que dan hay artistas, hay... Ah, entonces, es lo mismo. ¿Ustedes aceptan mis pesos? ¿Por qué saben que tienen valor? Pero si ahora yo quiero darle estos 50 pesos, ¿me lo aceptan o no? ¿Es peso o no? ¿Sí o no? Esos pesos de 50... Es la moneda de 50 pesos. ¿Pero qué pasó a esta moneda de 50 pesos? Ya no tiene valor numismático. O sea, la ley dijo que ya no vale. Pero yo sí vendí Nutella de Moringa en el mercado de Tepoztlán que vale 45 pesos y no acepté porque y yo yo veo puedo decir que tenga valor. Entonces, nosotros tenemos el poder de decidir qué es el dinero. Y si somos nosotros a tener el poder de decidir qué es el dinero, podemos empezar a bajar el valor al dinero que nos impone al dinero que nos impone que nos rentamos que es caro que es usurero y empezar a darle valor a otro papelito. Y la cosa bien interesante de las monedas y las monedas de papel hay algo muy distinto entre estos pesos. ¿Cuántos son pesos? ¿Verdad? Estos son los 10, son los 50, son los 200. Pero aquí está escrito algo y aquí está escrito otras cosas. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la grande diferencia entre estos de metal y de papel? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí está escrito Estados Unidos Mexicano. Aquí está escrito Banco de México. Y la pregunta es ¿Por qué no está escrito también aquí Estados Unidos Mexicano? O también ¿Por qué aquí no está escrito Banco de México? Sencillamente los banqueros hicieron nosotros somos dueños del peso de papel. Que el pueblo mexicano sea dueño del peso de metal. Así que con esto no se paga renta. El gobierno de México no paga la renta de los pesos. No produce. Pero sí de estos lo toma rentado al Banco de México. Y los pesos lo mismo pasa en Europa. El euro de metal me dan escrito España, Italia, Francia. y en el papel de ese Banco Central Europeo. De propiedades de los otros bancos nacionales que son privados. Banco de Italia es privado al 95%. en Estados Unidos hay una pequeña diferencia. El dólar de a uno que mi hijo me rompió es de los gringos. Aquí, el loguito aquí viene diferente nombre de los estados. Cuando pasamos a los clientes de 5, 10, 20, 500, 1000, ya viene el logo de la Federal Reserve. Ellos simplemente han dicho nosotros somos dueños de los papeles que valen más. Y ustedes que se queden con la moneda. Por eso en la casa de cambio los bancos no te aceptan moneda. ¿Por qué no es suya? Estamos usando la mercancía de la sociedad anónima, Banco de México aquí, Banco Central allá, PEDA de Reserva, Banco Central de Brasil, Banco Central de Venezuela. Parece que no se que se todavía de propiedades de los del pueblo es Cuba que tiene dos monedas. La del pueblo, la moneda nacional y el CUC, el peso cubano de los bancos. Luego hay Corea del Norte que los pueblos de Corea no son dueños. Irán, los últimos que eran Irak, Libia, la guerra que se están haciendo para imponer tu propia moneda. Imagínense que el dólar, el dólar, el favoro que hago yo se vuelva la moneda de un día. O sea, con este papelito que yo me imprimo puedo comprar sesgos, un argentino, real, y esto es lo que ha pasado con el dólar. No es una coincidencia que la Primera Guerra Mundial empezó algunos meses después que el dólar se volvió privado, 23 de diciembre 1903. Y lograron hacerlo privado, hacer la ley que se volviera privado, matando a los senadores y deputados que estaban en contra en el británico, en el 2002, en 1902. Logrando imponer el dólar privado, o sea, es nuestro, imagina que nosotros como dueños de la Fuegra Reserva, hay que invadir el mundo y imponerlo. Y ahí empieza la Primera Guerra Mundial. Piensa que Italia, Francia, dentro y Suiza había una moneda que valía 1, 1, 1, 1. Y esto como un acuerdo de finales de 1890, no sé, esto no está escrito en el libro de Suiza. Luego de la Primera Guerra Mundial, se cambiaron las situaciones. Serían 19 lira para hacer un dólar. Hemos llegado a 2,000 lira para hacer un dólar. Lo mismo que pasó en México. En los años 30, 2 pesos compraban un dólar. También hay que empezar a decir 2 pesos compran un dólar. No decir cambio. Estamos hablando de mercancía. Pesos, mercancía, dólar. Entonces, es mercancía. Estamos haciendo un juegue con mercancía. Con 2 pesos compraba un dólar. Ahora estamos hablando de 15,000 aún. Porque en el 94 quitaron 3,0. pero el dólar lo quitó. Entonces, se dan cuenta de cómo México ha sido explotado y al piso 15,000 a 1. Entonces, es importante organizarse dentro de México. Pero México lo que tiene que luchar es afuera. Hay que cambiar esos instrumentos de invasión de invasión. 1,17 pesos. Italia. Yo que vengo de Italia, Italia no tiene gas, no tiene quesas de arce. Es una explotación legal. Entonces, hay que recrear otras monedas para hacer nueva forma de intercambio. O sea, ya que tenemos cheques que circulan en Italia, que equivalen a 5 euros de descuento. Aquí hay 5 tubos. ¿Se puede intercambiar así? Hay que, esto es el camino, digamos, donde quiero que nos sigamos. Hay que apoderarse del medio de intercambio para luego sentarse en la mesa con el otro. ¿Tú qué quieres con el chef que puedo comprar? Primero de todo. Porque si el precio que pagamos por la moneda nacional es un surer, puede ver el gráfico. El verde es el interés sencillo. Bien, después de 20 años crisis. Pero no, me sé. Mira, los otros son dos intereses compuestos. Mira, hasta los 5 años no hay gran diferencia. Ya a los 10 empieza, pero luego crisis. Entonces, esto no quiere decir que la crisis son cíclicas. Esta crisis no es para era obvio anticipar esta crisis. Es más que matemáticos saber que entraba en crisis. Yo por eso me vine a México también, pero pensaba que iba a caer el sistema. Hace 2007 pienso que caiga la Federa Reserva en dólar. Y no, no cae porque seguimos teniendo fe en creer en esto, que esto vaya. es un problema en casi en el campo teológico. Esto es Dios dinero y de hecho la religión dice de dar valor a las autoridades, pide riesgos, entonces la religión apoya estos sistemas explotadores. Y no acaso era la religión que manejaba el control del crédito. Y empezó bien con el jubilío cuando cada 50 años borraba la deuda espiritual y material. Pero luego vio que 50 años era demasiado la... el gráfico era altísimo. Se dio cuenta que podemos hacer un año santo cada 25 años. Ya mira el gráfico cómo funciona cada 25 años. Es un negocio y entonces hay que prepararnos a esta futura caída. ¿Dónde? No puede seguir haciendo así. Y yo he cambiado totalmente mi vida. También mi nombre es el año Lidofavoro. En Italia se llama Lidofavoro y se llama Lidofavoro. Entonces no hay copiar, no hay esperar que los europeos la cultura occidental nos invente algo. Y yo estoy compartiendo la cultura campesina. La cultura campesina de mis abuelitos. Que tenían sus valores abastaldados en la palabra, en la solidaridad, en la memoria. Esos son los valores. Porque no podemos creerlo demasiado en el valor numismático. Hoy vale y mañana no vale. Y así concluyo. Hoy vale y mañana no vale. entonces hay que aprender no solamente a saber cómo ganar pesos, hay que aprender a hacer cosas. Saber hacer algo que la comunidad va a necesitar. Yo, por ejemplo, no sé usar las manos, pero uso la lengua. En diferentes lenguas puedo usar cosas. Entonces, digamos que termino aquí para las cosas. Ah, aquí hay contactos. Turismo.gmail.com Intercambio Fáoro www.turismo.it Gráfica Maya El tema es la historia ilegal del Banco de México. Pero ya 50 años estuvo fuera de la ley y esto lo escriben ellos en su propia página. La reforma que han hecho los bancos en México. La evolución hacia la banca ha sido acidentada. Durante el periodo del marco legal para la banca fue tan inocopiado que para su desarrollo los bancos tuvieron que buscar maneras de iluminar y así seguir avanzando. Esto es lo que ocurrió de los 20 hasta los años 70 cuando lograron hacer ley los robos que estaban haciendo. Porque no es posible que yo oiga sin dinero tú me prestas 50 mil pesos y yo con esos 50 mil pesos te reconozco 2% lo presto a ella al 20% de interés. Mira cuánto estoy ganando y qué estoy y nada recibo el suyo y lo presto a ella. El banco no podía hacer libertad. Bancos que recibían dinero no podían le prestar. Ok, ya. Háganme preguntas si no yo sigo ¿le gustó? Ah, preguntas hay ¿qué efecto tiene en México cuando le disminuye la economía de Estados Unidos? Eso de los juegos de los países es un juego suyo porque Alemania tiene una deuda pública más alta que la de Italia pero Alemania tiene más credibilidad de pagar su deuda. Entonces son cosas personales ¿verdad? Entonces Alemania vale más que Italia son algo suyo para justificar bajada de las monedas por ejemplo como en el caso de Ayotzinapa el peso perdió la estabilidad del país luego con otras cosas son pretextos pero esto no influye esto son excusas que dan al mercado el mercado de valores es una pura invención lo controlan ellos no ponemos la mano invisible de Smith la manejan por los bancos no todo está planeado es algo triste es que entender pero yo cuando estudié contadoría estudié el mercado financiero que quería jugar en bolsa entendí que el mercado no es un juego es aplazar lo demás y tú avanzas y aplazas lo demás no es condividir es pura competición y entonces estos juegos de la economía americana sirven para decir que para obligar a hacer algunas reformas ¿cómo está funcionando ahora? con la excusa de la crisis en todo el mundo se están haciendo reformas contra la salud contra el pueblo y donde hay apoyo es solamente en destruir el pueblo en madre tierra es difícil construir carretera construir palacios y con dicen que no hay trabajo esto es otra cosa que pensamos cierta y de verdad lo es no es que no hay trabajo falta el medio de pago de retribución del trabajo yo estoy promoviendo personas artistas artesanos todos cuántas personas la promoción es un campo infinito y ahora que uno puede promoverlo con internet y con internet dice que no hay trabajo no hay el artista los restaurantes la tienda no tienen pesos para pagar el trabajo de promoción pero es otra cosa sino el trabajo de ayudar a las personas el trabajo de limpiar la madre tierra o las cosas trabajo es infinito solo que es limitado la retribución porque todos nosotros buscamos ser pagados solamente a cambio de la mercancía pesos no estamos buscando trabajo estamos buscando pesos tiene que ser claro esto entonces estoy buscando pesos estoy buscando un pedazo de papel porque entonces no entiendo mejor que de verdad estoy buscando quiero viajar quiero de verdad viajar no se necesita mucho para viajar te pone a hacer radio yo fui en Australia Nueva Zelanda fui camerero no tenía la visa para trabajar vivía en un lugar en el barrio ahí busqué alrededor de restaurantes donde podía trabajar sin permiso de trabajo y lo encontré me dieron comida y dólares australianos eso de los viajar es donde la prueba donde entendí que no es que nos necesita dinero y la otra cosa que me cambió me hizo reflexionar bien fue con las chicas porque nos hacen creer y logran bien que con dinero logra tener chicas porque la invita a teatro le ofrece comida le compra arroz flores entonces no me funcionaba no me funcionaba no tenía dinero fui a trabajar en turismo en resort en Egipto y Grecia y las chicas me caían gratis y me pagaban porque tenía el estatus de animador turístico que trabajaba ahí entonces dijo me enseñaron que el trabajo es sacrificio que el trabajo es duro es algo negativo y me enseñaron que con las chicas hay que gastarse dinero y cuando vi totalmente me gustaba un chino trabajar en el turismo y me sigue gustando así que con estas dos cosas empecé a ver el mundo espera si espera tú me quieres chingar no hay duda y con el 11 de septiembre fue la prueba que Estados Unidos porque estudiando hispanoamericano entendí que el masacre la violencia la inviación que había hecho en América Latina y dije pero había allá en Europa Estados Unidos era mi ídolo tenía la playera USA y la olimpiada de Los Ángeles todo pro-grino pro-israel era todo y luego empecé poco a poco a analizar a filtrar las cosas y y es interesante eso de analizar todas las cosas que no hasta y aquí cierro con una bomba digamos hasta lograr criticar el exército zapatista de liberación libera nacional después de 19 años hace 2013 no 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 en la práctica no dice lo que dice en la teoría no está apoyando el renacimiento de la cultura maya está apoyando los datos quo o sea que el sistema dinero numismático entre más y más con más personas ahora en la salva de la candona el peso funciona antes la gente te miraba ¿qué es? ahora en la salva de la candona está llena de religiones y la religión divide hay varias divididas y apoya el estatus quo del sistema numismático del valor de la ley del valor del dinero es algo como dijo Iván Illich escuelas hospitales y transporte están en contra del progreso no es un progreso es un cambio pero no beneficio de la gente entonces si es con tristeza que yo estoy aquí en México solo por Marcos viene pero en la balanza los lados positivos que si hay pero son negativos a los lados negativos a lo que se ha traído porque después de 21 años la situación por ellos queda de marginados explotados con toda la riqueza que tiene agua petróleo biodiversidades Chachapas tendría que independizarse de México de la república y ellos tendrían que recuperar su lengua su cultura por los zapatistas siempre han sido campesinos nunca se han hablado de mayas de cetá de sucí de tojalabales dándole más dignidades de su forma de espiritualidad porque la palabra chulel que es una de las petuquelas es una palabra que en castellano se traduce como anima alma en italiano pero va más allá es una traducción que es como Dios pero un Dios que cada uno tiene dentro de nosotros es conciencia es energía la palabra de la energía nadie la ha escrito no nos pueden engañar con la palabra de Dios y ellos siendo intermediarios entre ellos cada uno de nosotros es Dios por eso cada uno que haga su propio dinero que pague con sus capacidades el músico cantando el tejedor con su ropa y los alfareros con la charla conociendo fans contando chistes hay mil formas de lograr intercambiar ofrecer algo que guste a la gente nosotros hay que hacer una confederación de individuos por eso anarquía y iba mil estoy aquí y recordar los muertos así que los saludos a pino a peps a govinda y esto es mi mejor pedazo de papel el reconocimiento de dos años son la lectura de iba mil así que todos los martes a los que están aquí gratuito chulén otra pregunta no allá hola buenos jóvenes mi nombre es Lidia Usamante soy estudiante de LA de el octavo son de 3 bueno su conferencia me parece muy importante para nosotros como jóvenes porque como podemos ver pues nosotros somos un pueblo mexicano lleno de riquezas como dice nuestro ponente pero desgraciadamente estamos invadidos por la mercadotecnia y el consumismo que ha creado el gobierno mexicano de alguna manera explotando a la mayoría de nuestra gente que es el extremo como se podría decir falta de conocimiento como ponente a esta conferencia usted que consejo nos podría dar a nosotros los jóvenes que como usted dice nos dejamos guiar por el por el papel fiduciario la numismática de la que nos habla pues es desgraciadamente o afortunadamente la que nos lleva a elegir la carrera por ejemplo aquí mis compañeros se parece que son contadores que ahora con la reforma pues ha subido mucho de rating ya que ahora todos como ciudadanos vamos a necesitar de un contador para hacer nuestros trámites y demás entonces en donde cree que radica el problema de que nosotros sigamos por ese camino y no como usted dice tomemos las reglas del estado mexicano y así ayudan a nuestra sociedad yo pienso que es principalmente la familia y posteriormente la educación que es